No hay mucha gente que estuvo afectada, como los hispanos, mucho afectados. Hemos visto en la noticia que hay muchos afectados hispanos, entonces eso pues da miedo, ¿no? Mi esposo fue contagiado, pero gracias a Dios ya salimos. Hemos estado como un mes y medio de lo que salimos, de si estamos saliendo.